Desde el Grupo Municipal Popular queremos enviar un mensaje de aliento y de ánimo a todos nuestros vecinos, que estamos viviendo una situación complicada. También hemos transmitido al actual equipo de gobierno nuestro absoluto respaldo en este momento difícil. Todos juntos vamos a superar esta situación. Pero también queremos proponer hoy la adopción de una batería de medidas de choque, económicas y fiscales. Tenemos que frenar la pérdida de puestos de trabajo, de empresas y de trabajos autónomos. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos, como están haciendo otros ayuntamientos. Por eso proponemos la bonificación de los recibos de agua potable y de basura a todos aquellos ciudadanos que lo soliciten. Una moratoria hasta diciembre del pago de todos los impuestos municipales. El sello del coche, los vados, el IBI. Todo ello pendiente de un estudio que habrá que hacer a final de año para ver el impacto real que ha tenido en las familias y en las empresas esta crisis sanitaria. Y entonces establecer las exenciones y las bonificaciones que sean necesarias. Proponemos también la ampliación de las bonificaciones establecidas en el bono social del agua para incluir en su cobertura a comerciantes, hosteleros y autónomos. La bonificación de la tarifa del agua y de la basura para empresas, autónomos, comercios y hosteleros afectados por la crisis del coronavirus. La exención total de tasas e impuestos establecidos para aquellos establecimientos con terrazas tales como bares y cafeterías. La exención del pago de la tasa a los vendedores de plazas y mercados que no han tenido la oportunidad de reabrir sus puestos en los mercados y en las plazas y estudiar la celebración de mercados extraordinarios una vez que transcurra esta situación de crisis. También una rebaja general del impuesto de bienes inmuebles para toda la población como medida de ayuda a las familias y reactivación económica del municipio. La devolución de las tasas y los precios públicos de servicios que el ayuntamiento, dada la coyuntura, no ha podido prestar. Piscinas, centros deportivos, escuelas de artes plásticas, guarderías, etc. Y por último, una rebaja fiscal del impuesto de actividades económicas para todas aquellas empresas que se están viendo azotadas por la crisis del coronavirus. Son medidas de choque, medidas de reactivación económica, pero sobre todo medidas de ayuda a todos los lorquinos que estamos en esta situación tan complicada.